Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Michelle Pan y me encuentro con la promotora de casa de la Cultura Zona Sur, ella es Aida Suárez. ¿Cómo estás? Muy bien, Michelle. Muchas gracias a ti y a Canal Guagro nuevamente por este espacio. Muchísimas gracias a ti por venir aquí con nosotros y compartirnos un poco más acerca de la información de la Feria Internacional del Libro de Acapulco. ¿Cuándo comienza? Ok, bien lo decías, Michelle, esta Feria Internacional del Libro comienza el día 25 de septiembre, que es este domingo ya, y bueno, es una semana llena de actividades para la Universidad Autónoma de Acapulco. Porque vamos a estar participando todos los días y, bien lo has dicho, comienza el 25 de septiembre. A partir de las 17 horas tenemos la bienvenida, tenemos la declaratoria a Cuba, que hoy es el país invitado, tenemos las palabras alusivas, la inauguración por parte de las autoridades, pero también tenemos la apertura por parte de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, junto con el coro de la UABRA. Ya escucharon, tenemos países invitados, que está Cuba, para todas las personas que sean amantes de la lectura, esta es su oportunidad, porque apenas viene comenzando la semana 25 de septiembre en el Fuerte de San Diego, para que se den una vuelta por allá. ¿Qué más tenemos? Cuéntanos más acerca de las actividades que tenemos en la semana. Para el día lunes 26 de septiembre, que es el primer día de actividades, tenemos como escenario principal la Plaza de Armas, y es a partir de las 12 horas que vamos a tener la presentación de esta novela, la novela Escorpión Dorado, del autor Fernando Jiménez. Y van a estar participando maestros de la universidad, como el maestro Gregorio Fitz García, Aurora Reyes Galván, José Le Goreta, el autor, y todo esto va a ser coordinado por parte del maestro Julio Muguet, a partir de las 12 horas. A las 17 horas tenemos una mesa literaria, es la presentación colectiva de este libro, titulado Aura Mar, soñó que era una ciudad, es una publicación por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, y van a estar participando los maestros Pedro Hernández Escorcia, Daniel Baruc, Rubén Mendoza Mena y Chantal Telles. Como ustedes saben, Aura Mar soñó que era una ciudad, es la segunda publicación que hace la Universidad Autónoma de Guerrero, y nos da muchísimo orgullo porque de parte de Casa de la Cultura Zona Sur, siempre fomentan a lo que son las personas, y estudiantes, y maestros, que les gusta lo que es la escritura y la literatura. Además, en este día, lunes 26 de septiembre, tenemos el taller de artes plásticas con el maestro cubano Cecilio Avilés. Cuéntanos un poco más acerca de esto. Ok, te comento que este taller es un taller recreativo, es un taller participativo, y bien lo has dicho, es por parte de un cubano, su nombre es Cecilio Avilés. Este taller está dedicado a los alumnos y a los profesores del Aguagro, pero por supuesto también a otras instituciones. es para realizarse a partir del 26 al 30 de septiembre a las 10 de la mañana. Así es, con horario de 10 a 1 de la tarde, todos los interesados que han tenido ya esta oportunidad de practicar lo que son artes plásticas, y a los que no, pues qué mejor oportunidad que practicar con un maestro que es cubano. Cuéntanos más acerca de las actividades que tenemos en la semana en esta Feria Internacional del Libro. Ok, el segundo día, que es el martes 27 de septiembre, nuevamente tenemos como escenario principal Plaza de Armas, a partir de las 12 tenemos nuevamente otra presentación, y por supuesto también a la 1 tenemos otra presentación, que es la economía, y tenemos la presentación del libro ¿Cómo mejorar la vida de los mexicanos? del autor Sergio Sermeño, van a participar los maestros Federico Sandoval, Raúl Fernández y Rafael Trejo Moreno. A la 1 de la tarde tenemos otra mesa, la economía política en el siglo XXI, y van a estar participando Alfonso Francisco Guzmán Andrade, Camilo Valky Cachi, y todo esto coordinado por el doctor Jesús Castillo Aguirre. El mismo día, 27 de septiembre, martes, pero a las 8 de la noche tenemos una actividad artística por parte de la universidad, porque tenemos teatro, tenemos música, va a estar el maestro Manuel Maciel con el grupo de Teatro Popular La Gruta, sus malabares, va a estar la maestra Marta Contreras, va a estar para los amantes de la música bachata, Judy y Alvin, y todo esto también va a estar la orquesta sinfónica de la Universidad Autónoma de Guerrero. Muy bonito escuchar todo esto, porque además va a estar el elenco artístico, todas estas personas que son de parte de Casa de la Cultura, quienes han tenido oportunidad de verlos, pues qué padrísimo, y quienes no, esta es oportunidad también para verlos, porque qué talento hay en Casa de la Cultura Zona Sur. Y además, muchísimas felicidades a todos los maestros y estudiantes que están participando y mostrando lo que son los libros en los que ellos están. Así es, y bueno, te comento también que para el día miércoles 28 de septiembre, en el mismo escenario principal, Plaza de Armas, tenemos la presentación del libro Los Afrodescendientes de Guerrero, va a estar coordinado por el maestro Edgar Ramírez Marroquín, y van a estar participando los maestros Sergio Peñalosa Pérez, Alba Patricia Méndez y Maribel Santiago Arellanes, a partir de las 13 horas. En las 18 horas tenemos la presentación de la revista de la Universidad Autónoma de Guerrero, también van a estar participando Mario Casasuz y Hugo Martín Medina, en el Auditorio del Fuerte de San Diego y en el escenario principal, Plaza de Armas, para el día miércoles a partir de las 13 y las 18 horas. A partir de las 13 de la tarde, entonces el miércoles, miércoles 28 de septiembre, chicos, apenas vamos a la mitad de esta semana de la Feria Internacional del Libro Acapulco, bastante talento el que van a ver ahí, además muchísimo conocimiento. Aquellas personas que no son amantes de la lectura, esta es su oportunidad para conocer un poco más acerca de diferentes tipos de géneros, los autores, porque van a tener la oportunidad de conocer a los autores nacionales y también aquí locales del estado de Guerrero, van a poder tener la oportunidad de tener este contacto con lo que es la literatura y lo que son los textos y estas obras literarias. Así es. ¿Qué más actividades tenemos en las semanas, Aida? Bueno, tenemos para el día jueves 29 de septiembre, que es el cuarto día de actividades, tenemos en el Auditorio del Fuerte de San Diego, a las 13 horas, un panel, las ciencias sociales en la realidad actual de México y el mundo, van a estar participando los maestros Adán Aguirre Benítez, Aurelio Vázquez Villanueva y Óscar Basave Hernández. Todo esto lo va a estar coordinando el maestro Taurino Hernández. El mismo día, te comento, que es el día jueves 29 de septiembre, vamos a tener una actividad artística por parte de varios grupos, el grupo de Cuerdas Raíces, que es de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, vamos a tener a Bulbo Blues de la Uagro y vamos a tener al grupo de jazz Anahua de la Universidad Autónoma Benemérita de Puebla, para el día jueves 29 de septiembre. Pues tendríamos que ir para conocer también el talento que hay de otros lugares de Puebla y de Hidalgo, porque Bulbo Blues, ¿qué talento tienen? A mí no me queda la menor duda de que Bulbo Blues es una banda que toca bastante bien y las canciones que han hecho son obras maestras. Así es. Continuamos con los días Aida, cuéntanos que tenemos el viernes 30 de septiembre. Ok, te comento que para el día viernes 30 de septiembre, este día está dedicado a la danza. Tenemos un festival de danza, a partir de las 20 horas, va a estar participando el ballet folclórico universitario Malintzi, de la Uagro, y van a estar dos academias de baile invitadas, la Academia de Baile del Art y la Academia de Baile Catalán, para el día viernes 30 de septiembre, a partir de las 20 horas. A partir de las 20 horas, viernes 30 de septiembre. Chicos, yo soy una amante de la danza y la verdad, el ballet folclórico Malintzi, que talento tiene, bastante color y representan con muchísimo orgullo lo que es la Universidad Autónoma de Guerrero y nuestro estado de Guerrero. Cuéntanos qué más tenemos el sábado 1 de octubre. Ya cerramos esta semana de la Feria Internacional del Libro de Acapulco. Ok, el sábado 1 de octubre es nuestro último día de actividades, termina la participación de la Uagro, pero también tenemos un panel a las 10 horas, Educación y Desarrollo. Van a estar participando los maestros Alfredo Pineda Gómez, Marina Guevara Rojo y Rodolfo Borges Bustos. Todo esto coordinado por Arturo Miranda Ramírez. Como ustedes saben, en la Feria Internacional del Libro de Acapulco, este es el cuarto año consecutivo en el que se está haciendo, les repito, va a ser en el Fuerte de San Diego para que se vayan a dar una vuelta para allá. Va a presentar un número de destacados literatos y académicos locales del estado y además nacionales. Así es. Bueno, como bien lo comentaste, vamos a tener a destacados intelectuales que se distinguen en la política, en el periodismo y por supuesto también en el arte literario como son Jaime Martínez Velós, Armando Bartra, Maduro Orvier, Guadalupe Laesa y Humberto Musacho. Y bueno, también te comento que van a estar los laureados poetas cubanos como Waldo Leiva y Alexis Pauzides. Recordarles que estos eventos son totalmente gratis, están totalmente todos invitados para que asistan, para que se den cuenta del talento, de verdad que hay también en la Ciudad Autónoma de Guerrero. Y bueno chicos, esta invitación que nos hace Saida Suárez no la desaprovechan, es una semana llena de conocimientos que tú puedes obtener en esta Feria Literaria Internacional de Acapulco.